Bienvenidos a NTD Noticias y en resumen. El producto ofrece 8 meses de protección contra pulgas y garrapatas para perros y gatos por menos de 70 dólares. Esto atrajo un considerable interés de los propietarios de mascotas. Casi 34 millones de collares serestos se vendieron en Estados Unidos por Bayer Animal Health e Ilenco Animal Health. El informe dice que los collares causaron más de 98.000 incidentes y 25.000 muertes de mascotas. Se acusa a la Agencia de Protección del Medio Ambiente por no tomar medidas contra los collares a pesar de conocer sus peligros desde hace varios años. El informe se dio a conocer el jueves antes de una audiencia con el testimonio de varias personas cuyas mascotas fallecieron. Durante la audiencia, el director ejecutivo de Ilenco Animal Health calificó de razonables los riesgos del collar. En un comunicado del domingo, la Federación Internacional de Natación Fina declaró que los nadadores biológicos masculinos solo podrán competir en pruebas femeninas de competición si no han experimentado ninguna etapa de la pubertad masculina o han tenido la pubertad interrumpida antes de los 12 años. Tenemos que proteger el derecho a competir de todos nuestros atletas, pero también tenemos que proteger la equidad competitiva en nuestros eventos, especialmente en la competición femenina. Como parte de la nueva política, la organización planea establecer una categoría separada para los atletas transgénero en algunas pruebas. La decisión se tomó después de que la política fuera votada por los miembros de 152 federaciones nacionales con derecho a voto que se reunieron en el Congreso. Cerca del 72% votó a favor de restringir la participación de los atletas transexuales en las competiciones de élite femeninas. Solo el 15% votó en contra. 72 a 15, creo que fue un 13% de abstención. Hoy en día, conseguir que el 72% de la gente esté de acuerdo en que la tierra es redonda no es tan fácil. Durante el Congreso, los miembros escucharon los informes de un grupo de trabajo sobre transexualidad formado por destacadas figuras de la medicina, el derecho y el deporte. Varios médicos y científicos argumentaron que la pubertad da una clara ventaja física a los hombres sobre las mujeres. La australiana Kate Campbell, cuatro veces medallista de oro olímpica, se dirigió a la fina antes de la votación, insándolos a proteger la equidad de la distinción de la categoría femenina en los deportes de élite, pidiendo una política que preste atención a la inclusión, pero que dé prioridad a la justicia. Sharon Davis, ex nadadora olímpica y ganadora de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1980, se alegró de la decisión. La igualdad es la piedra angular del deporte. No puedo decir lo orgullosa que estoy de mi deporte, de la fina y del presidente de la fina por hacer ciencia, preguntar a los atletas y entrenadores y defender el deporte justo para las mujeres. Las mujeres biológicas que se identifiquen como hombres podrán competir plenamente en las pruebas de natación masculinas. Todos los atletas deben certificar su sexo cromosómico ante su federación miembro para poder participar en las competencias de la fina. Si no lo hace, el atleta no será admitido. El secretario de Transporte, Pete Bourillet, dijo que su oficina determinaría primero cómo las aerolíneas están manejando el aumento de los viajes asociados al 4 de julio, eso antes de que el gobierno federal tome alguna medida. De acuerdo con los datos de Flight Aware, el fin de semana del Día de la Recordación se cancelaron alrededor de 27 vuelos. El 19 de junio se cancelaron unos 700 vuelos en Estados Unidos y un día antes cerca de 1.300. Una carta publicada por los pilotos de Delta dice que ellos volaron una cantidad récord de horas extras en medio de las cancelaciones. Las aerolíneas han reconocido la escasez de personal, ya que la industria se recuperó más rápido de lo esperado después de los bajos niveles de la pandemia y están luchando por contratar pilotos y otros trabajadores. Esto es para reemplazar a los empleados a los que animaron a renunciar después de la pandemia y a otros a los que despidieron por no cumplir con las órdenes de vacunación. Algunos sindicatos de aerolíneas afirman que no hay escasez de pilotos y que las compañías aéreas simplemente intentan sacar más dinero a los consumidores.